y ya estamos de vuelta con esta tercera parte no saben no saben lo que tuve que hacer para llegar hasta este lugar la verdad no lo grabé porque no quería que me escucharan llorar pero bueno veamos cómo nos va en esta ocasión que al parecer todo pinta bien llegamos con cuatro viditas y veamos cómo nos va contra este cabrón que es un maldito estamos trabajando estamos trabajando estamos logrando que no se nos acabe por favor no no porque tenemos que perder tan pinche rápido DEMONIOS, DEMONIOS, DEMONIOS DEMONIOS, DEMONIOS Este juego es bastante difícil, bastante difícil si alguien lo pasó, mis respetos ustedes son dioses del Olimpo pero yo no soy un simple mortal que está esperando reivindicarse consigo mismo ya que esto es esto es un total suplicio y estos dos se juntaron aquí adiós, ferros mi planeta me lo necesita ¿cómo era esto? vientos no sé cómo hizo eso, pero venga hay un payaso abajo ¿cuál pinche payaso? ¿ya te moriste? ¿no va? ¡a chinga! estás escondido, cabrón no me vas a golpear, güey, no me vas a golpear aquí estás cabrón, cabrón ¡ah, por fin! llegas llenito contra este cabrón a ver, vamos a ver no me peguen, señor usted es muy cabrón no, 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 no ahí está, ahí está venga, 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 ven muerete, cabrón, muerete, 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 muerete muerete, 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 muerete demonios, demonios, salta, 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 le pego, no, no, no te mueras, digo ya muérete, no te mueras, yo mismo, ya no sé ni lo que digo, demonios, es que como le hago, aquí arriba, no, acá abajo, no, ningún pinche helado se muere, no, demonios, demonios, verdaderos demonios, necesitamos ayuda divina, ahora entiendo por qué demonios no lo acabé, carajo, está muy complicado, tienes que trabarte aquí, cabrón, venga, 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 llenito, venga, llenito, venga, llenito, muérete ya, muérete ya, no puede ser, cabrón, no mames, es que ve, wey, pega, corre, a ver, así, ahí está, no, 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 muérete ya, oh, 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 se murió, sí, demonios, como hicimos esto, tengo que ir al baño, fue mucha emoción, fue demasiada emoción para contener, tuve que ir al baño, necesariamente, que enorme jugada, que enorme jugada, ya vi que, que el tornado es, uff, es mi mejor arma, cabrón, es mi mejor arma, no mames, relojito, muérete, cabrón, no mames, ya, tuve que hacerlo, es la misma ciudad, no, esta vez de noche, venga, hasta ahorita no se me ha aparecido nada, nada raro, ah, cabrón, hablando de raros, este wey nos anda con mamadas, jajaja, de bolada, sacó su arma y vámonos, ¿qué decías?, ¿qué decías?, este te di, relojito, te di, relojito, ay, 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 ay a nivel imposible no se vale agresivo está en esta ciudad a ver el relojito me pones en aprietos amigo el relojito venga juega de mi lado caramba demonios creo que no tienen que caer aquí no había algo ah ya regresé dinero venga venga vamos a ver se trata ya tengo un buen de miedo la verdad como están las cosas el jefe va a ser no sé un pinche gigante con 17 metralladoras que yo cada que le doy un pinche golpe no mames no mames no mames o sea no mames cabrones carajo y ahora como carajos mato a esos güeyes vienen bien armados este juego es mucho mucho más de lo que esperaba la verdad no es por aquí por acá tampoco ahora no hay una un algo un reloj este carrito no allá arriba no elevador si no se vale no se vale eso es todo eso es todo que me van a matar carajo no 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 puede ser no puede ser no puede ser un jugador si valió un 3 chingón valiendo más de quien estuviera un 3 que hay emesitas para mi tornado porque este va a ser ay ya te vi wow no dejar que me mates perro venga relojito venga relojito no 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 son dos cabrones no demonios 90 de vida cabrón no van a regresar hasta san juan de noche no 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 pinche gordo ven aquí no me la chida la chida la chida la chida que pedo con este wey jajaja ah no me aventó de pan salí todo de su pinche madre me mató ah no mame todo desde el principio cabrón mira qué guapo soy demonios malditos relojitos cabrón ustedes me han bajado un chingo de diávense al demonio qué pedo fue eso el relojito y quién es qué pedo fue el que se cayó hace rato qué demonios carajo muy difícil el jueguito no me desmillo de la infancia pudo haberlo pasado inclusive lloré un par de veces estoy casi seguro y no me acuerdo por donde demonios era el señor 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 díganme por dónde era a ver supongo que por ahí salgo todos me pegan carajo de aquí llegué a ya me perdí todos me pegan ya desde el principio último intento por dónde era por dónde era por dónde era como que para acá a ver no pero ya venga aquí no 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 aquí no era hacia arriba tampoco hacia abajo con un verdadero demonio nos vemos en el próximo vídeo a ver si puedo deducir qué carajos está pasando aquí muy difícil este juego nos vemos bye